Siempre que paso por aquí me dan unas ganas terribles de entrar donde la conchita. Y hoy vamos a entrar a ver si nos quieren contar algo. Bueno, pues vamos hacia adentro a ver si encontramos a alguien que nos quiera contar algo. Muy buenas. ¿Quién anda por aquí? Muy buenas. Me he colado hasta aquí a ver si me queréis contar algo de esta tienda que lleva ya miles de años en Santander. A ver, ¿qué nos cuesta? Aquí tenemos la tercera generación que es... Hombre, buenos días. Buenos días. Poco hay que contar, únicamente que seguimos la trayectoria familiar desde el año 1908. En aquella calle Atarazanas ya desaparecida por el incendio en el 41. Y entonces pues hemos seguido la trayectoria de los mayores. Yo soy el hijo de la fundadora, el nieto de la fundadora, ya ni me acuerdo. Aquí tengo a mis hijas, a Marían. Yo cada vez que pongo una foto de este comercio, la gente se nota que os quiere muchísimo. Aquí tengo también a Ana. Ana, que está por ahí. Hola. Buenos días. Aquí estamos. A nuestra fiel compañera María Eugenia, a Geni para los amigos. Buenos días, ¿cómo vistas? Que el otro día me pilló y me dice, tienes que ir un día por allí. Y ahora que pasamos digo, aprovecho ya que me han invitado, digo, voy a ver. Bueno, pues, además me dicen que ahora habéis ampliado y ya tenéis colchones. Tenemos arriba una primera planta que hemos inaugurado hace apenas un año, en donde vamos a completar nuestras líneas de cara al descanso. El colchón, el protector, la almohada, etc. Oye, pues, si nos lo enseñáis, subimos. María, venga. Vamos. Vemos lo que hay. Vamos allá, aquí. Aquí estamos en la primera planta. Vamos con cuidado. Te voy siguiendo. Tiene algún colchón de paso. Lo va a tener crudo. Lo va a tener crudo porque los jubilados ya casi no nos dan ni para el colchón. Bueno, pues, ya tenemos las luces. A ver. Y aquí tenemos una amplia exposición de colchonería en la que trabajamos dos casas. Flex, que encima con una oferta muy buena ahora del 50%. Y Slap, que es una fábrica que está aquí en Cantabria y que va muy bien y tiene muy buenos precios. O sea, que os vais, como dice el otro, modernizando un poquitín. Pues sí, vamos innovando, vamos metiendo nuevas cosas. Ya la cuarta generación tiene que seguir luchando. Y estas tiendas deben de seguir conservándose. Está duro, está difícil, pero tenemos que seguir luchando. Bueno, pues, oye, hemos dado un paseíto por la tienda de La Conchita. Nos han contado esto. Y mañana se lo contaremos nosotros a los seguidores del Tomavistas de Santander. Vamos a bajar otra vez un poquitín para abajo para enseñarles un poquitín la tienda. Voy yo por delante. Venga, adelante. No vaya a ser que tropiece. Vamos por aquí. A ver, que quería sacar la oficina también. No, la oficina no vaya a ser que... Vamos a enseñar. Es un recuerdo histórico, hombre. Ah, si hay un recuerdo histórico, igual... Venga, acá. Ahora subimos. Vamos a hacer un barrido aquí de la... Acompañaré a la oficina para que la vea. Y si es una oficina también que merezca la pena... Bueno, esta es la tienda. No, no. Es recordatorio. La vemos ahora mismo. Venga. Volvemos a subir. Aquí en vivo y en directo. Adelante. Acompañaros. Es que antes hablábamos de la fundadora, la madre de mi padre. Fíjate. Y ahora efectivamente quería enseñarte... Bueno, y el Racing veo que preside por aquí el Racing. No podemos olvidar. Aquí está el Racing. No podemos olvidar, efectivamente. Y nos vamos a colar. Sí, adelante. A ver. Hasta la cocina. Mirad aquí con fotos de hace años. Es que efectivamente... A ver. Si me acompañas... Te acompaño. Un poco todo el historial. Todo el historial del comercio. Bueno, pues cumplimos 100 años. Me voy a acercar un poquitín hacia allí yo. Para ir enseñando... Estas tomas que hay aquí. Un recuerdo de la Conchita. Donde puedes ver las antiguas instalaciones que tuvimos. A ver, cuéntamelo. Y así nos vas. Mira. Aquí vinimos en el año 41. Donde mi padre cogió este local en alquiler. Fuimos poco a poco haciendo ampliaciones. Y hoy en día pues tenemos esta instalación en Isabel II. También tenemos la instalación por la calle Francisco de Quevedo, que no sé por dónde anda. Y algunos recuerdos más de lo que ha sido la trayectoria. Pues aquí tenemos los 100 años ya cumplidos. Tuvimos la fortuna de ser premiados por el Ayuntamiento de Santander con una mención especial al comercio trayectoria. Y una foto espectacular que preside... Y cómo no. Del puntal. Nuestro querido puntal. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por habernos dejado colar entre todos los entresijos. Estáis en vuestra casa, aunque no os venga un colchón. No, de momento no. Cuando no se haga falta ya veremos. Bueno, pues muchas gracias y ya pues nos despedimos de los seguidores del Tomavistas. Y si les quiero ya contar algo y decirles que... Un recuerdo a la semana naval de Cantabria. El galeón parecido al último que estuvo aquí. Efectivamente. También se vende, ¿eh? También se vende todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y les decimos a los seguidores del Tomavistas... ¡Hasta luego! Y también podéis acceder por Francisco de Quevedo, que es por donde yo acabo de salir. ¡Hasta luego!